¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Hoy les traigo este maquillaje para noche Puedes utilizarlo para Navidad o Año Nuevo Bueno, a mí me gustó este maquillaje Así que voy a estar utilizando este color Que es como un marrón clarito de Jeffree Star Y lo voy a estar aplicando lo que es en la cuenca Vamos a estar aplicando este color suavemente, sin exagerar Así que de poquito en poquito vamos a ir aplicando Y vamos a ir difuminando muy bien ese color Igual, de esta misma manera, vamos a hacerlo en el otro ojo Luego voy a estar ocupando de la misma paleta un color marrón Pero solamente vamos a utilizar un poquitito nada más Y lo vamos a aplicar abajo del primer color Esto nos va a ayudar a darle un poquitito de profundidad Lo que es alpa a la cuenca Así que lo voy a aplicar y luego lo vamos a difuminar muy bien Para que no quede así súper marcado el color Voy a estar utilizando de esta paleta de Eficience Formula Este color El penúltimo y el último vamos a estar utilizando Pero para esto voy a estar mojando lo que es la brocha Para que pigmente mejor Esto sí, aquí sí me tomé mi tiempo Porque yo estuve aplicando la sombra Para que se pueda notar bien Y pueda quedar muy bien en el párpado Luego lo que vamos a hacer es que el cut crease Lo vamos a marcar con brillo Puedes hacer con el brillo que a ti más te guste Puedes hacerlo con plateado o dorado Yo en esta ocasión estoy utilizando dorado Después voy a estar utilizando este delineador negro que es de NYX Y lo vamos a estar utilizando para hacer nuestro delineado alargado Vamos a tomar más o menos una medida Vamos a guiarnos con el cut crease que hemos hecho con el brillo Y luego vamos a jalarlo hacia adentro Y ya prácticamente tenemos lo que es nuestro delineado casi hecho Solamente lo rellenamos y listo Después voy a estar utilizando un color marrón El mismo color que hemos aplicado para hacer un poquito de profundidad a la cuenca Pero esta vez vamos a ocupar un poquito más Y luego para difuminar ese color Voy a tomar esta sombrita que me gusta mucho de Too Faced Y vamos a difuminar los dos colores En la línea del agua voy a utilizar este lápiz de Lure en color negro Y la verdad me está gustando mucho este lápiz negro Lo voy a estar utilizando en la línea del agua inferior y superior Para que los ojos se puedan ver bien llamativos Después voy a estar pasando máscara Y voy a estar aplicando mi máscara favorita Puedes aplicarla que a ti más te guste Y lo voy a utilizar como que en dos capitas Para que se vean bien llamativos nuestras pestañas En el lagrimal decidí hacerle un piquito Pero lo vamos a hacer lo más finito que se pueda Sin exagerarlo Vamos a jalar del delineado de adentro Que hemos hecho en la línea del agua Más o menos de ahí vamos a jalar Y como pueden ver está bien finito Ya si ustedes quieren hacerlo más intenso o más grueso Lo pueden hacer Pero yo en este caso quise hacerlo como que más sutil Voy a estar utilizando mi iluminador Antes de poner mis pestañas postizas Decidí hacer primero mi iluminador Yo utilizo esta de OPV que se llama Stardust creo Bueno no sé si estoy pronunciándolo bien Pero algo así se llama Y estoy utilizando estas pestañas que se llaman Alina de Melia Lashes Que son unos super pestañones Pero a mi me gustó como es que hizo este maquillaje El labial que estoy utilizando Es de la Splash Y se llama Cream Bruly Es un labial muy bonito Así que eso depende de cada uno Pero a mi me gustó más este maquillaje Con unos labios un poco más suaves Un poco más como nude Así que eso depende de cada una Chicas Si a ustedes les gusta Los labiales así Mate Como a mi me gustan Bueno así más o menos Se ve el acabado del labial Esta es la primera opción Que es sin brillito Sin nada Luego le estoy aplicando Este de NYX Que se llama Romantic Love Que es un brillito Transparente Que huele muy rico Y bueno yo lo puse encima Para que Ustedes vean Estas dos opciones La verdad De las dos maneras Yo lo veo bonito Y bueno Creo que eso sería todo Chicas Espero que les haya gustado Nos vemos hasta el próximo video No te olvides Que si te gustó este video Puedes regalar un dedito arriba Suscribirte al canal Y hacer tu petición En este canal Bueno chicas Nos vemos Bye bye